Chicos, aprenden a bailar, para la piedra del mundo Rojo, Rojo Oye Coll equivocionada y al malo, comemos la ola Coll equivocionada y a cuando comemos la ola Marcus composition, un lado abierto y elزir Eliminio ha porto desc報os de macho He temptation y es una tabla de ro어도 Genнул aquí de todo el celebra Dennis환al yPogal Yo siempre llevo, llevo vaca Llevo con la mudeza y eso no me llena Ya fue uno mayor de esa y eso no me llena Conmigo con esa raya y eso no me llena Yo tengo un río donde creció pero no me llena Me dañaba y me todo comiendo la ola Se tiran todas a mi riñonera para darme besos, la sabidurera No me pundo pronto siempre está donado Y esta nieve rueda así que ten cuidado Y salgo bien bien con la ruta rica Y no importa lo que la gente diga Yo siempre llevo, llevo vaca Llevo una hamburguesa y eso no me llena Yo que cugo, mayor, esa y yo solo me llena Me dañaba y me todo humedo la ola Me dañaba y me todo humedo la ola Hip Hop hip hop hip hop hip hop. Un Roelberto Pool Injuryah 고�cutie mi pelle telepump y She J Kay Otro meブla Hip Hop moriera Up到 Si a Cristo quello no me quedaría Morro dices amigos seguro todo el día día Mejor nyada mas si me arrelate Y ahora Tragien sin preas Cer Skywalker La barbie en todo No me llena No conviene No me llena No me llena No me llena ¡Aplausos!